Música Tremenda satisfacción, una tremenda alegría, ¿no es cierto?, de que en la fecha de hoy se inaugure, ¿no es cierto?, se habilite una carrera universitaria. Es la primera vez en nuestro municipio, ¿no es cierto?, tan alejado de la provincia de Misiones, de que tenemos esa posibilidad de contar con una carrera universitaria para nuestros alumnos, nuestros chicos, ¿no?, porque generalmente tienen que trasladarse a otros centros urbanos y de repente San Antonio cuenta con una carrera universitaria, realmente es una satisfacción, una alegría. Este proceso se inicia con el proyecto de extensión áulica que ya tiene implementado la Universidad de San Vicente y cuando tuvimos oportunidad de tener una expansión de ese proyecto, surgió San Antonio, por varios motivos. En primer lugar, porque San Antonio es intermedia, digamos, en todo lo que es el arco de la frontera nordeste de la provincia de Misiones. Están las instalaciones del INTA, del campo de Nexo Manuel Belgrano, que es un campo experimental que depende de la estación INTA-Monte Carlo. Y también tuvimos una respuesta muy positiva de parte de la municipalidad. Todos esos factores combinados hicieron de que sea posible la implementación de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria aquí en San Antonio. Respecto a la inauguración, para nosotros es ser testigos y formar parte de un hecho histórico, la primera vez que una carrera universitaria se va a dar en la frontera nordeste, y el acompañamiento de la comunidad, de las instituciones locales y de los alumnos. Sí, hubo muchos actores detrás de esto para que esto se haga posible, que se haga realidad, ya sea la escuela agrotécnica, los dirigentes del INTA. Contamos con el apoyo del ingeniero Juan Pablo Cinto, que fue uno de los cabecillas de que esto se haga realidad. Nosotros cuando arrancamos con el proyecto Regional Enfoque Territorial Nordeste y Alto Paraná, tres años y pico para atrás, partíamos desde un documento de trabajo previo, en el cual identificábamos claramente los pocos actores con conocimientos para desarrollar oficios y desarrollar técnicas en la región. Y eso se da porque históricamente es una región nueva, donde justamente el desarrollo no ha traído todos estos conocimientos todavía. La introducción de una institución que esté apoyando el desarrollo y el complemento, digamos, de la cultura de la casa con la tecnología, nos permite pensar que de aquí poco tiempo tengamos gente que van a tener las pizcas y las ideas y saber organizar las tareas en forma mucho más eficiente y eficaz, lo cual va a apoyar y apuntar al desarrollo de aquí algunos años, algunos pocos años. Tenemos 55 alumnos inscriptos, me acaban de completar documentación más, con lo cual estaremos llegando casi a los 60 alumnos. De modo que, particularmente, por el hecho de también ser parte de la comunidad de San Antonio, es un hecho muy emocionante, muy emotivo. Y, bueno, esta es la función, como dije en el discurso inaugural, esta carrera no es más que un medio que tiene la Universidad Nacional de Misiones para cumplir sus fines. Llevar el conocimiento donde se necesita y contribuir al manejo de los recursos naturales, que en este caso, en el de la frontera nordeste, estamos en ecosistemas muy frágiles, tanto en suelos, en aguas y bosques, y que la formación y el conocimiento son fundamentales para la sostenibilidad de esos recursos. El enfoque agroforestal es lo mejor que le puedan dar, ya que en nuestro suelo, con nuestro clima y nuestra topografía, y el origen de nuestra región donde el árbol siempre estuvo presente, la combinación de la agricultura y de la ganadería con el árbol debe ser parte del paisaje. Eso nos va a permitir darle estabilidad al sistema desde el punto de vista biológico y asegurar una mejor y mayor productividad en el mediano y en el largo plazo. El impacto comunitario ha sido muy importante. Esto ha permitido que muchos jóvenes que no tenían posibilidad de movilidad, aún siendo la universidad gratuita, aún teniendo la universidad un sistema de becas, no es suficiente como para generar, digamos, los mecanismos para que muchos chicos se puedan trasladar. De modo que esta posibilidad que tienen de cursar ha sido muy importante para ellos. Muchos que no pudieron estudiar trabajaron, pero el hecho de que arreglemos, articulemos el dictado facilitando la asistencia de aquellos que trabajan ha sido un incentivo para que mucha gente se inscriba y se acerque a buscar información sobre la carrera. Y respecto a la aplicación del conocimiento, estamos en una zona eminentemente agrícola, ganadera y forestal, y evidentemente existe una demanda de conocimientos, existe una demanda de tecnología, que en conjunto, universidad, facultad y el INTA están en condiciones de brindar con nuestra carrera. Es toda una expectativa, como es la primera vez que surge algo en el municipio, creo que todos están ahí atentos a la espera, ¿no es cierto? Pero creo que sí, que esto va a ser un suceso, un éxito, ¿no? Con mucha expectativa, mucha esperanza de que esto realmente sea fructífero, ¿no? Y otra cosa es que el día de mañana que se reciban estos chicos, principalmente mi preocupación es que tengan una salida laboral, ¿no es cierto? Que realmente estamos mal de trabajo acá en San Antonio y que estos chicos el día de mañana tengan una salida laboral es muy importante. Esto es un enorme salto, esto es decir, bueno, que acá el año que viene es como decir, bueno, también con el entusiasmo lo podemos hacer. Es una oportunidad a todos los chicos, ¿no? Nosotros, yo trabajo acá en San Antonio, el que me dijo fue el intendente que me vino y me dijo, mirá, se abrió la carrera, sí, te interesa hacerlo. Y perfecto, la verdad, está buenísimo, porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de salir de acá de San Antonio, porque trabajan acá y tienen su trabajo acá. Me encanta porque vengo a mi familia y es de la colonia, son agricultores, entonces me gusta, siempre me gustó, no sé, están dispuestos a ayudarnos, apoyarnos en todo, así que fantástico todo. Y me interesa la carrera porque a mí me gusta, la agropecuaria sería, y por la salida laboral capaz. Facilidad, comodidad, porque yo soy de acá del pueblo, vivo en San Antonio, y para salir a estudiar a otro lado es más complicado allá. Hay facilidad de estudiar acá, cerca de casa, no tener muchos gatos. Ojalá que bien, ojalá que bien, porque si no.